Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Señor Obispo, muy buenas tardes A 20 días de que usted ha llegado aquí a la arquidiócesis de Tenancingo ¿Cómo se siente usted? Bien, me siento muy bien Me han hecho sentir así desde el principio con la recepción magnífica que tuvieron a bien hacerme Sobre todo porque me encuentro con un pueblo muy creyente Y que recibir a un obispo pues significa recibir una presencia de Dios a través de alguien A quien es enviado por parte de él para pastorear esta diócesis Y cabalmente pues me ha tocado a mí Y con gusto he estado recibiendo tantos parabienes, tantas bendiciones incluso por la oración Los feligreses de esta población y de esta diócesis de Tenancingo Hemos visto que usted ha asistido a varias parroquias que corresponden a la arquidiócesis ¿En cuál de todas o cuáles de todas ha visto usted ese entusiasmo tan agradable que se siente con su presencia? Realmente a cada una de estas comunidades parroquiales que me ha tocado asistir He encontrado lo mismo Entonces no pudiera yo catalogar así en esta Como usted me hace la pregunta, me cuestiona He visto de cada lugar pues esta tónica de júbilo, de regocijo, de entrega Como digo en el contexto de la fe, por lo que significa que está presente el obispo El enviado por el señor que hace presente la iglesia hoy día Bien, el pueblo de Tenancingo está muy entusiasmado Pero hay gente que vive en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos Y es el momento para que usted pues a través de Triple W Tan al día que es donde nosotros estamos saliendo al aire Pues ojalá y usted pudiera decirles algunas palabras acerca de esta nueva arquidiócesis Y sobre todo, que necesitan ellos en un momento dado Para poder estar satisfechos también allá donde están De que ya tienen un obispo en su pueblo natal Bien, pues ante todo yo les diría que Ellos han de sentirse siempre bendecidos por el señor En el lugar donde ellos han preferido Entre seguramente diferentes posibilidades que tenían de estar Se encuentran ahí donde han deseado estar O bien, si no están donde lo desearon De igual manera pues están en el mundo de Dios Gozando de esa su bendición Yo les diría si es por formar parte de esta Dios Diócesis donde está su familia y su gente Pues que con gusto nos encontraremos cuando ellos tengan la bienvenida Si yo en alguna ocasión pudiera estar donde ellos se encuentran También me gustaría saludarles ahí precisamente en lugar de sus labores Que aquí tienen su casa Y que esta nueva diócesis Lo seguirá teniendo tan en cuenta Porque al fin y al cabo Son hijos también predilectos De esta diócesis de Tenancinco Señor Obispo Y el significado del miércoles de ceniza Y aparte de ello Usted impartirá la ceniza El significado del miércoles de ceniza es Pues Volver los ojos al señor Con esa mirada llena de humildad Por una parte y también de realidad Que realmente Somos nada Somos polvo y en polvo nos hemos de convertir Pero Que gracias a él Podemos alcanzar Esa vida Vida para siempre Yo estaré también recibiendo la ceniza Como un signo De esto Por otra parte también Es signo de conversión Y quiero completar Pues Voy a recibirla También iniciando un tiempo especial De gracia y de conversión También tendré oportunidad De impartir la ceniza Que lo haré con este significado La iglesia Que se acerca a su hijo A sus hijos Para recordar Estos grandes Principios fundamentales De la fe Que como peregrinos Necesitamos todos Mirar A quien hay que mirar siempre Y voltear Volver la cara Hacia arriba Hacia el cielo Hacia lo alto A donde hemos de llegar todos Muchas gracias Señor Obispo Que tuvimos la oportunidad Y por primera vez De poder platicar con usted Nos agrada La forma en que usted Nos platica Estas cosas Que es rara y rara vez En que podemos nosotros Estar como personas Como usted De esta categoría En el sentido De nuestra religión Muchas gracias Señor Obispo Y esperamos que muy pronto Si no es el día de hoy Probablemente sea el día de mañana En triple W Ventana al día Estaremos pasando Esas palabras Que usted Dignamente Nos dirigió A Atenecingo Y sobre todo A todos los que son De Atenecingo Y que están En otros lugares Muchas gracias Señor Obispo Gracias a ustedes Gracias también A todos Y a los televidentes De triple W Ventana al día Que sigan Recibiendo Con esperanza Lo que el Señor Sigue dando Siempre No desde la ventana De Él Sino desde la gran puerta De su misericordia Que Dios los bendiga Gracias Ventana al día En Tenencingo Canal 9 Tu imagen Great Clos B De la vida El evento De la vida Gracias por ver el video.